Bueno, para la comunidad de Ubaté es muy importante que se entere de los diferentes procesos que se desarrollan en el municipio de Ubaté. Hoy desde la casa del ayuntamiento queremos presentarles una información que nos tiene la policía de acá de Ubaté, oficina de mediación policial. Bienvenido a Cable Ubaté de Noticias y pues contémosles en qué consiste la mediación policial en Ubaté y pues como el andamiaje que han tenido dentro de estos días. Buenos días, mucho gusto, patrullero Nelson Medina, funcionario de mediación policial. Primero que todo queremos hacerle extensiva a toda la comunidad de Ubaté que en un trabajo mancomunado entre policía y la administración municipal hemos logrado obtener un espacio acá en la casa del ayuntamiento para tener una oficina directa y cercana al público en general. La mediación policial, nuevamente les indicamos a la comunidad, la mediación policial es la manera de utilizar el diálogo para la solución de conflictos. Aquellos casos a los cuales no le damos la importancia y que trasciende a involucrar toda una familia o toda una comunidad en general y que a futuro se puede trascender hacia el delito. Patrullero, ¿cuáles son esos casos más comunes que usted recibe a diario o que ha recibido en los últimos días? Bueno, casos tenemos bastantes, por ejemplo la cuestión de los ruidos, tenemos la cuestión de algunos arrendatarios en conflicto con propietarios de las viviendas. De igual manera se atenden casos donde hay problemas con las mascotas, con los residuos sólidos, en general son muchos. Nosotros como tal tratamos es el desarrollo del caso, llevarlo a que se restaure la amistad entre las personas y se logre un común acuerdo, sean ellos quienes den su acuerdo, quienes voluntariamente acepten los términos que ellos mismos imponen y de esta manera nosotros simplemente somos los facilitadores de esta solución de conflictos, puesto que en algunos casos no le damos la importancia que requiere y de pronto por pena o por algo otra cosa generamos un conflicto más grave en el cual nos podemos ver involucrados o se pueden ver involucrados en una acción penal. ¿Podemos explicar un poquito el proceso desde cuando la persona habitante Ubaté llega aquí a la oficina, expone el caso, qué viene después? Ya ahorita nos explicaba algo, pero pues cómo es ese proceso que tiene la persona al momento de solicitar de los servicios de la oficina de mediación. Sí, claro, con mucho gusto. Nosotros utilizamos estos pequeños volantes con los cuales estamos invitando a la comunidad a que se acerque a la oficina y nosotros le damos la importancia al caso, le damos la explicación y cuando obviamente hay un tercero que él no está acudiendo acá, le enviamos una citación, una invitación para que se acerque y buscamos el diálogo y la mejor manera de solucionar este conflicto. Hablemos de las instalaciones donde se encuentra la oficina. Sí, señor, las instalaciones a partir de hace una semana las tenemos en la casa del ayuntamiento, contamos con unas excelentes instalaciones donde estamos prestos a brindarle servicio a la comunidad en general. Bueno, muchas gracias y pues a la comunidad contarle este nuevo proceso que se viene desarrollando en el municipio de Ubaté, la oficina de mediación policial que pues ahora la encontramos aquí en la casa del ayuntamiento.